Hola amigos, ¿qué tal? Soy Edgar Guerrero y nos encontramos aquí en Midway Chevrolet en la 23 avenida y la calle Bell Road en Phoenix, Arizona. Esta vez vamos a presentarles la nueva Chevy Traverse 2018 edición Premier que tenemos aquí en la mera sala. Fíjate, un color blanco hermosísimo, el interior de piel negro y bueno, el motor ni se diga, es un 3.6 litro V6 y es una camioneta que obviamente camina con las llantas delanteras. Vamos a ver un poquito más de los detalles con las que viene equipada esta nueva camioneta. La Traverse 2018 es para aquellos que les gusta estar en movimiento todos los días. Ofrece asientos cómodos para hasta 8 personas. Cuenta con una cámara que te alerta cuando un vehículo reduce su velocidad o cuando un peatón está justo adelante. Este sistema ayuda a reducir la gravedad de un choque y hasta posiblemente evitarlo. La Traverse te ayuda a que tú y tu familia estén siempre conectados con Chevrolet MyLink. Cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android y hasta una conexión 4G LTE Wi-Fi. La Chevy Traverse mantiene automáticamente la temperatura en tres zonas, conductor, copiloto y pasajeros del asiento trasero. Y por si fuera poco, cuenta con tecnología Team Driver que va desde silenciar el audio hasta que los ocupantes de los asientos de adelante se abrochen los cinturones automáticamente. Bueno, así es amigos, ya lo saben, aquí los esperamos en Midway Chevrolet en la 23 avenida y la calle Bell Road aquí en Phoenix, Arizona. Venga a ver esta nueva Chevy Traverse 2018 edición Premier, lo estamos esperando y hablamos su idioma.